El bonaverense y preparador de reinas, Williams Perlaza Castro, fue escogido entre los 100 personajes del año más influyentes del Valle del Cauca. Como se recordará, el preparador de reinas tiene una trayectoria de más de 30 años, donde ha dejado en alto el nombre de Buenaventura en distintos eventos de belleza. Yo fui una de las personas que pusieron mi nombre, colocaron a consideración el trabajo que yo he realizado durante todos estos años, no solamente el 2020, sino durante todos los años pasados, con el Distrito de Buenaventura llevando el nombre de nuestra ciudad a todos los escenarios, escenarios de belleza, cultura y folclor. Así que gracias a este resultado que hemos dado hasta hoy, fui seleccionado como una de las 100 personas más influyentes, entre comillas, importantes del sector de entretenimiento del Valle del Cauca. William Perlaza nos contó de su experiencia con las candidatas que hasta el momento ha preparado como reinas de belleza. Ha sido un trabajo bastante, bastante motivado, porque a mí me motiva sacar, sacar siempre el nombre de la ciudad, sacar y reflejar lo que somos los bonaverenses. Siempre he dicho, somos personas buenas y resilientes. Nuestras niñas son mujeres bellas y preparadas, niñas con muchas ganas, con muchas ganas de salir adelante. Y yo estoy aquí, estoy aquí para eso, para brindarle a ellas este apoyo y darle, darle un impulso, un empuje para que demuestre a todo el territorio nacional que las mujeres de Buenaventura son mujeres capaces. Con este reconocimiento, el bonaverense se vuelve referente para la ciudad puerto, quedando demostrado que en el distrito hay personas capaces de salir adelante.